Música Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No vamos a verla que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No vamos a verla que hice eso, deja de quemarme el chaleco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela Amadela, 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 Amadela Amadela, 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 Amadela Amadela, 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 Amadela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contra, le vengo a demostrar Ese bloque mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobreciña, tu cabeceña De Calahari, pa Bermudina De un copetazo, pa Brazuquina Ay pobreciña, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y rojo la cara, ella le manche Amadela, 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 Amadela 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 Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No va a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No va a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amarela, Amarela 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 He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contra, le vengo a demostrar Ese bloque mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey Detrás de hielo, ey Hielo agachado Eo cabeceiro Ay pobreciña Tu cabeciña De Calahari Pa' Bermudina Deo copetazo Pa' abrazo piña Ay pobreciña Mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar Pero me le esquive Y me puse a rushear Y se la levanté Y de rojo la cara Ella le manché Amarela, Amarela Amarela, Amarela Amadela, Amarela Amadela, Amandela Amadela, Amadela